se ríe Román ¿qué le pasa a Román? ¿está bien Román? no, pasa que Montiel Montiel me mandó mensaje al privado por acá y me pone deja de reírte entonces por eso me ríe ¿qué dijo Montiel? a ver, cuente, cuente secretos en reunión no se puede contar no, 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 me dijo deja de reírte no sé porque no se lo tomó con seriedad o sea, te estás riendo bien bueno, retomando un poquito ¿dónde habíamos quedado la clase pasada? los estilos de subeldía en estudiantes bien, los estilos de subeldía en realidad ya sabía dónde habíamos quedado pero era para ver a ver a ustedes dónde habían quedado de hecho yo ya había llegado un poco a la a la contratación de de Menotti como técnico de la selección y bueno, Menotti y después posteriormente ya Maradona van a hacer que retorne un poco el estilo este histórico de Argentina que insisto había quedado un poco en en cuestionamiento después del Mundial 58 ¿sí? incluso a Menotti bueno obviamente ya en su momento hablaremos más en profundidad pero obviamente se lo liga mucho al equipo de Menotti con la dictadura ¿sí? fue un equipo que terminó siendo funcional a la dictadura a pesar de que Menotti siempre se desligaba del nacionalismo con relación al fútbol o sea, Menotti era una sistemáticamente repetida que con el fútbol no se salva la patria ni demás y sin embargo bueno, quedó pegado por el uso que le dio la dictadura al triunfo en el en el Mundial ¿sí? y bueno aparte el fútbol cierra con la llegada de Maradona justamente que va otra vez a poner el foco en los jugadores ¿sí? y más particularmente los jugadores talentosos de mitad de cancha para adelante que eran los que mayormente han caracterizado a Argentina a lo largo de la historia bien ¿cuál es el segundo deporte que trata el texto? no sé si alguno habrá leído algo primero fútbol y después el polo y el boxeo y el automovilismo bien esos son los otros tres sí, exacto el polo el automovilismo y el boxeo y de hecho es bueno mencionar primero el polo porque de los tres deportes fue el que tuvo un desarrollo anterior en cuanto al tiempo ¿sí? el polo más o menos data de 1875 ¿sí? posterior al fútbol pero mucho antes que el automovilismo por ejemplo y mucho antes que la completa legalización del boxeo también y el polo era visto como un deporte claramente civilizado ¿sí? un símbolo un símbolo de modernidad eh voy anotando alguna que otra cosita tenemos el polo ¿sí? esto ¿sí? nace alrededor de 1875 en nuestro país nace cuando digo nace me refiero a que se empieza a practicar mayormente en nuestro país y es un símbolo de modernidad ¿sí? de civilización eh con reglas claras y viene a reemplazar evidentemente a los deportes un poco más violentos más bruscos que se practicaban acá vinculados al campo habíamos mencionado como deporte bien autóctono el pato esto de la civilización la modernidad es acorde a los tiempos que se vivían en Argentina ¿sí? hacia fines del siglo 19 habíamos visto habíamos mencionado un poquito lo de la lo de la búsqueda de la inmigración ¿sí? tratar de captar la inmigración para generar mejores hábitos en la en la sociedad ¿sí? tratar de construir una Argentina moderna bueno el polo es digamos un deporte mucho más acorde a estos tiempos ¿sí? bueno reglas claras y en principio juegan por supuesto que es de carácter claramente rural al principio pero en el campo juegan tanto los patrones y los terratenientes como los peones en un principio ¿sí? se da esta comunión entre los dos sectores después los peones van a no van a poder jugar se les va a prohibir jugar porque estaba como estaba catalogado de como que recibían una paga por trabajar y se decía que también recibían una paga por jugar ¿sí? eran considerados profesionales en el fútbol habíamos habíamos visto que tenía mucho más mejor dicho que los deportes o que los apellidos ingleses mejor dicho iban a ser rápidamente reemplazados por los jugadores hijos de inmigrantes latinos por apellidos españoles e italianos en el pueblo no se va a dar eso sino que los apellidos británicos van a convivir o van a estar de mantener una hegemonía durante mucho más tiempo ¿sí? y de hecho van a vivir cierta adaptación al estilo criollo ¿entiendes? van a tomar habilidades de los argentinos por eso los británicos se van a potenciar acá se marca una clara diferencia con el fútbol a nivel histórico y es que el fútbol prácticamente fue eliminando a los británicos y lo fue de alguna manera excluyendo en cuanto al estilo y el futbolista británico de origen británico que jugaba acá tenía un estilo muy diferente de juego a los jugadores a los deportistas criollos en este caso en el polo el polista de origen británico se va a ir adaptando a las circunstancias que viene enriqueciendo y va a permanecer en los equipos en los principales equipos argentinos bueno por supuesto que tiene mucho de ámbito rural si bien es un deporte de carácter bastante nacional como se jugaba en Córdoba en Salta en Tucumán el centro se va a jugar principalmente en Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe más precisamente en el norte de Buenos Aires y en el sur de Santa Fe y fundamentalmente en ámbitos rurales por ejemplo en estancias de grandes terratenientes y también va a ser practicado por los oficiales de caballería del ejército va a ser establecido hacia fines del siglo XIX y desde 1800 va a ser establecido como obligatorio para los oficiales bien al principio en la asociación digamos de polo se va viendo este cambio paulatino de ser un deporte meramente británico a ser un deporte que incluye más a los criollos sin excluir a los británicos en 1892 se forma la Polo Association of the River Plate que es el nombre de la asociación de de polo como verán el nombre en inglés mientras que en 1921 se funda la Federación Argentina Argentina de Polo con el tiempo se van a unir las dos y van a formar la asociación Argentina de Polo por supuesto la Federación Argentina de Polo a diferencia de la otra tenía como idioma obligatorio el castellano pero si van a convivir un poco una y la otra si bien no lo vimos nosotros en el en el en el en el en el en el ¿en qué año? ¿en qué año? ¿cuál? ya que hay ahí o mamá bueno la la asociación ya que la segunda la primera la de la de nombre inglés digamos no nos vamos tratando con los nombres en 1892 esto de todas maneras está en el texto y en 1921 la de nombre argentino termina por hacer nacional el deporte la Federación Argentina de Polo bueno ahí no sé quién está retando a alguien hay ruidos raros pero bueno bien y bueno va a tener insisto va a ser fundamentalmente rural con algunos lugares urbanos por ejemplo Hurlingham donde se fue Polo entre las características se puede mencionar que se pasa de se va pasando de generación en generación el deporte ¿sí? por eso es que hay muchos hay mucho muchas familias de polistas ¿sí? que van atravesando generaciones y lo que se da en este caso insisto es que los británicos en relación al fútbol perduran mucho más en el tiempo ¿sí? porque van asumiendo perdura más en relación a los a lo que pasaba en el fútbol ¿sí? en la comparación perdura más en el tiempo porque van asimilando algunas cuestiones buenas del polo o de la habilidad por ejemplo como jinete de los de los gauchos ¿sí? asimilan lo bueno de los gauchos a la hora de practicar el polo ¿sí? son hábiles jinetes y los británicos cuando este cuando inculcaron este deporte cuando lo difundieron no tenía duda que iba a ser un éxito por las características que tiene Argentina ¿sí? o más precisamente esa zona pampeana digamos tiene campos lisos tiene buenos caballos y se van a destacar también los hábiles jinetes los británicos van asimilando estas características no solamente la habilidad a la hora de de jinetear ¿sí? de llevar más que jinetear de cabalgar la habilidad a la hora de montar el caballo y a la hora de de criarlo ¿sí? ahí es donde se va a destacar y va a perdurar el británico o en todo caso el argentino de origen británico ¿sí? en este caso la competencia permitía mostrarse internacionalmente y algo fundamental del polo argentino ¿sí? que es la venta de caballos ¿sí? cuando empiezan a trascender los éxitos deportivos empiezan a verse favorecidas la venta de los caballos que ellos mismos usaban a la hora de jugar ¿sí? básicamente las giras y los viajes más allá de que estamos hablando de gente mayormente de clase alta las giras se van a sustentar fundamentalmente por la venta de caballos ¿sí? que por supuesto estaban muy bien vistos formaban parte del triunfo digamos de el país ¿sí? al igual que pasó con con el fútbol va a haber algunas giras que van a ayudar a difundir el polo argentino ¿sí? a demostrar la fortaleza del polo argentino por ejemplo en 1922 ¿sí? se hace una gira con mayoría de jugadores británicos de los ocho que viajeron seis eran británicos ¿sí? tanto por Inglaterra como por Estados Unidos que era como la eran la la cuna digamos del gran polo mundial y ahí obviamente triunfan en el abierto de Hurlingham ganan de Hurlingham va a Inglaterra gana en el abierto norteamericano ya se ve la fortaleza del polo argentino ¿sí? que se termina de consolidar en 1924 cuando gana la medalla de oro de los Juegos Olímpicos ¿sí? en este caso de París y la gana no solamente la gana sino que la gana este bueno no con tanta comodidad como va a pasar luego pero sí dando una demostración de muy buen juego ¿sí? y acá también al igual que en la gira y al igual que pasaba con el fútbol se empieza a hablar de un estilo propio del polo argentino ¿sí? otra vez empieza el deporte a funcionar como un método como un camino para diferenciarse del resto para que el resto te identifique de una manera y los medios de comunicación tanto de acá como del exterior ayudan a difundir estas diferencias ¿sí? no solamente para que sea considerado un estilo propio en este caso no solamente es necesario que acá se vea como un estilo propio sino que sea reconocido como un estilo diferente por los extranjeros ¿sí? bueno el estilo propio en este caso se va a caracterizar en principio por el juego largo juego más ágil si se quiere y a diferencia de lo que pasaba con el fútbol acá hay otra diferencia el estilo propio en el fútbol excluía completamente al británico ¿sí? el estilo propio del fútbol argentino estaba conformado fundamentalmente por lo que se hacían los potreros o nacía mejor dicho ahí y excluía de alguna manera a los británicos y en este caso el estilo propio no lo excluye a los británicos que como bien dijimos se adaptan a las particularidades bien todo este dominio incluso ya desde este momento por algunas publicaciones por ejemplo en La Nación el triunfo en los Juegos Olímpicos de París que es donde Argentina obtiene sus primeras medallas de oro el triunfo va a ser va a despertar esperanza en la población o por lo menos va a ser la ambición de los medios de comunicación el texto menciona en particular a La Nación va a generar ilusiones de lo que puede ser Argentina de cara al futuro habla de una esperanza en la raza una esperanza de lo que puede hacer toda esta sociedad heterogénea de Argentina recordemos una sociedad muy muy heterogénea muy diferente entre sus integrantes porque tenemos hijos de británicos británicos de origen hijos de españoles hijos de italianos argentinos que vivieron toda su vida o compadres argentinos judíos toda esa mezcla formaba parte de la sociedad argentina y lo que dice ahí La Nación lo que deja entrever es que nuestra raza ha ido tomando lo mejor de cada pueblo por lo menos es la mirada que deja entrever después del triunfo en la 94 ya para la década del 30 se va a consolidar este dominio del pueblo argentino giras exitosas en particular del club Santa Paula que era un club más bien criollo y otra vez se vuelve a ver se vuelve a hablar del estilo argentino y nuevamente se pone el foco otra vez con alguna variante en este caso se habla más de un de la fortaleza del jinete de un jinete más recio que disfruta de llevar al caballo por donde quiere de mayor calidad a la hora de hacer pases de encontrar al compañero mejor ubicado bueno son algunas variantes de ese estilo fundamentalmente insisto se habla de un jinete recio en este caso que lleva casi como una consecuencia de la dura vida rural al texto que lleva al caballo a su antojo y digamos que se termina de consolidar esto con otra medalla de oro en este caso en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 los últimos Juegos Olímpicos que incluyeron al polo en este caso sí con absoluto dominio de Argentina que de alguna manera en base a tanto dominio se queda sin competencia y de hecho por haber tan pocos competidores es que se quita el polo de las ediciones de los Juegos Olímpicos había pocos equipos y bueno el equipo campeón gana por diferencia amplia como que la competencia de alguna manera dejaba tener sentido ¿sí? O en los Juegos no solamente gana sino que lo hace con una enorme superioridad y acá no sé qué se escribió porque insisto los últimos Juegos Olímpicos y en este caso el polista argentino es visto de alguna manera desde el exterior como el argentino por naturaleza ¿sí? el hombre criado en los campos de argentino argentino por excelencia no por naturaleza ¿sí? criado en los campos de Argentina en la geografía o en el paisaje tan habitual nuestro al igual que los caballos también criados en nuestra pampa exitoso en lo que hace y bueno siendo un deporte eminentemente de clase alta va a permitir que precisamente esa clase en nuestro país se codee con los sectores más acomodados de otros países ¿sí? y demuestra su calidad su jerarquía entonces hasta acá tenemos el fútbol deporte mayormente urbano ¿sí? multiclasista que excluye termina excluyendo con el tiempo a los británicos y el polo un deporte ambos deportes colectivos un deporte rural mayormente rural que en el que mejor dicho los británicos se adaptan modifican sus características y participan también con éxito formando formando parte de los equipos nacionales ¿sí? bien hasta acá el tema polo ¿sí? insisto tanto fútbol como polo dos deportes bien distintos en cuanto a características y donde Argentina fue claramente exitoso ¿sí? por lo menos en bueno en este caso perduró su éxito otro de los deportes que toca Arquetti además después va a hablar de boxeo pero es el automovilismo bien deporte por un lado individual porque el que maneja es uno ¿sí? pero también es un deporte que tiene sus rasgos colectivos porque los que asisten al piloto son o cada piloto tiene un equipo que lo ayuda ¿sí? tiene el que lo ayuda con el motor el que lo ayuda con bueno en ese momento era mucho más a pulmón ¿no? hoy está todo muy profesionalizado y cada uno hace una tarea específica pero en todo caso si uno no sabía de mecánica iba a un taller a hacer armates ¿sí? bueno distintas cuestiones otro quizá tenía algún contacto y conseguía una publicidad distintas cuestiones que lo van a hacer también si bien maneja uno es en sí un deporte que puede catalogarse como colectivo ¿sí? tenemos en 1910 el primer gran premio argentino al igual que el boxeo el automonismo va a estar en distintas etapas prohibido por su peligrosidad no va a tener no va a perdurar la prohibición mucho tiempo pero si va a tener algunas etapas de prohibición primer gran premio argentino 1910 se corrió una carrera de Buenos Aires a Córdoba pasando por Rosario y con el automovilismo lo que va a pasar es que va a ser un deporte que va a de alguna manera unir al territorio nacional también es un deporte considerado moderno un símbolo de modernidad este ya es mucho más evidente porque es un símbolo de modernidad obviamente es la mezcla entre el hombre y la máquina ¿sí? y combina como decíamos la el producto industrial como es el auto con la destreza individual fundamentalmente del piloto pero también del de los mecánicos ¿sí? bien y va a tener un carácter importante porque va a llevar el deporte a cada rincón del país ¿sí? va a descubrir de alguna manera va a ir descubriendo el territorio nacional ¿sí? va a ir llevando el deporte a todo del país y se va volviendo claramente un deporte por demás popular por esta característica que por ejemplo donde no llegaba el fútbol si veías pasar a a las grandes carreras ¿sí? por eso es considerado el segundo deporte más popular del país y acá quizá no sé si tendrán no sé si tendrán algún conocido que guste el automovilismo pero en el interior sí es mucho más popular insisto es considerado el segundo deporte más popular del el 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 hasta acá se entendió todo alguna duda preguntas ok bien ¿cuáles eran las características que se les ocurren del automovilismo viejo? usando un poco de lógica quizá de deducción o de intuición y capaz es un poco más como dije usted un poco más intuición a la hora de manejar de lo que es seguir una una vieja tradición de conducir más que una estrategia deportiva y esas cosas bien bueno un poco de intuición tenía que haber porque muchas veces los pilotos iban por un terreno que en realidad desconocían y eso lo lleva un poco a la improvisación por supuesto que el coraje también era una característica era una época y bueno aún sigue siendo un deporte de riesgo pero en su momento era un deporte de una tasa de mortalidad muy alta está bien eso de la intuición a la hora de manejar porque además en su momento después se fueron haciendo mucho más habituales pero en su momento no había autódromos y se corría por camino por los 50 60 por ahí alguna ruta asfaltada se podía utilizar pero en general en caminos montañosos o caminos de tierra lo que lo volvía por supuesto mucho más peligroso y por lo que era muy era muy parecido a lo que es el rally sí bueno de alguna manera sí lo que pasa es que el rally el Dakar sería claro el Dakar es mucho más equivalente al Dakar no al rally no sé si por ahí te referías al Dakar pero porque el rally mundial corre en un terreno mucho más reducido entonces uno lo puede recorrer y puede saber el Dakar medio que vas en el medio de la nada por supuesto que era correr el Dakar pero con autos mucho más inseguros pero que es ahora bien ahí Natalio dice turismo carretera y por supuesto que va a tener una importancia fundamental es de las categorías de automovilismo que aún corren es la más antigua surge en 1937 turismo carretera no es que las carreras surgieron en esa época pero para entonces ya se venía desarrollando la actividad automovilismo de hecho en la década del 20 hay una buena cantidad de carreras carreras que iban algunas miles de kilómetros contra otras que eran carreras en un terreno muy reducido y es una etapa básicamente de por un lado alta mortalidad y por el otro la experimentación tecnológica que iban haciendo para mejorar los los si 1937 nace el turismo carretera que por supuesto tiene su bien hay otra característica que dice Alexis que el piloto y durante muchísimos años fue así era su propio mecánico digamos no solamente por los arreglos que tenía que hacer a veces se te queda el auto se te rompe algo en la mitad del camino no podés llamar al mecánico o en todo caso podés puede que alguien te ayude pero uno tiene que meter mano y también lo era en el taller donde él mejoraba su auto y nace el turismo carretera y el nombre por supuesto que es porque corrían en carreteras es decir en caminos rutas y demás ¿sí? se corre en esta este o mejor dicho el gran premio de 1937 no sé qué pasó el gran premio de 1937 pasa por 15 provincias es decir que fíjense cómo sirve para unir ¿sí? para llevar el deporte a distintos sectores acá donde puse GP siempre es gran premio ¿sí? va llevando el deporte a distintos lugares lo que va por supuesto generando se va transformando en según la definición que da Arquetti en un espectáculo de integración nacional ¿sí? va integrando cada provincia al deporte ¿sí? habíamos dicho bueno entre las características habíamos mencionado coraje de los pilotos pilotos que son a la vez mecánicos de sus propios autos ¿sí? los caminos sumamente riesgosos bueno el público que se acerca curiosamente a a ver la carrera ¿sí? y bueno lo que se va dando es que paulatinamente van se van incrementando los desafíos ¿sí? las carreras habíamos dicho la primera había sido Buenos Aires hasta Córdoba bueno se van a ir haciendo cada vez más larga ya en la década del 30 se corrió hasta Chile ¿sí? y por supuesto que al haber carreras más largas lo que se necesita es más presupuesto ¿sí? nos queda un minuto y pico ahora volvemos quiero que en el chat ponga cada uno su nombre y apellido después una vez que salen vuelven de nuevo al mismo link ¿sí? nombre y apellido listo ¿están todos? bueno salimos y volvemos a entrar ¿sí? 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 ¿sí?